El patrimonio cultural en diversas perspectivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el campo de la restauración cobra importancia lo que se hace en los laboratorios, porque nosotros les brindamos herramientas para que ellos puedan hacer su toma de decisiones. Se trabajaron las grietas y se arregló el agujero donde entra la daga. En lo profundo de México. Estreno martes 19 horas. Gracias por ver el video.